Una vez oí cantar que era un ángel el señor que anunciaba la llegada de aquel ser tan especial con su hermoso velo blanco y una estrella entre sus brazos poco a poco aparecía nuestra reina del amor su mirada era una luz de un color muy especial y en sus labios la palabra de esperanza y caridad su oración era muy pura, su bondad interminable madre reconciliadora, reina de la humanidad eres tú María, eres tú la reina eres tú quien coronaron las estrellas eres tú María, madre del Señor eres tú la guía de la humanidad era hermosa y maculada, tan radiante como el sol rodeada de pulgores que adornaban tu estrellón me miró con su pureza, me tomó entre sus brazos su palabra de ternura despertó mi corazón eres tú María, eres tú la reina eres tú quien coronaron las estrellas eres tú María, madre del Señor eres tú la guía de la humanidad ¡Bravo!